Más que ricosco, presidente Yauna, Egunon de Noí. Bueno, quiero comenzar esta intervención dando la bienvenida a los miembros de la Asociación de Víctimas de Abuso de la Iglesia, que hoy nos acompañan, y agradeciendo en nombre de mi grupo, Euskal Herria Bildu, el trabajo que ustedes han realizado, reconociendo su valentía y su constancia, porque es indudable que es gracias a su trabajo, al trabajo que han venido realizando durante estos años, que hoy podamos aprobar en este Parlamento una ley importante y que supone un paso adelante en el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Esta ley responde a tres objetivos importantes. El primero de ellos es reconocer la condición de víctimas a todas aquellas personas que han sufrido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Unas víctimas que no han obtenido justicia a través del sistema de justicia tradicional, la inmensa mayoría de delitos han prescrito, han quedado impunes, y a través de esta ley lo que se pretende es realizar un reconocimiento social, no un reconocimiento judicial, pero sí un reconocimiento social de su condición de víctimas que conlleva reconocer que sufrieron un daño injusto, inmerecido y que debe ser reparado. La ley contempla en este sentido una reparación simbólica mediante actos públicos de reconocimiento institucional o social, similar al que realizó hace apenas unas semanas el Gobierno de Navarra, y que entendemos que deberá hacerse extensivo al resto de víctimas conforme vaya avanzando los trabajos de la Comisión. Y esta ley lo que sí que no contempla es una reparación económica, ya decía también la portavoz de Guero Abay, a través de esta ley foral no podemos imponer a la Iglesia Católica la obligación de indemnizar por los daños ocasionados y, por tanto, esto es una cuestión que queda pendiente. Es el mayor déficit que presenta esta ley y que continuaremos explorando vías para que puedan ustedes obtener también esta reparación también económica que les corresponde. El segundo objetivo de esta ley es declarar la verdad pública de los abusos, conocer y difundir la realidad y la entidad de los abusos producidos en el ámbito de la Iglesia Católica. La verdad, el conocimiento, la difusión, como mejor herramienta para establecer mecanismos de prevención y garantías de no repetición, incluir en la memoria colectiva, en la memoria social, los hechos que ocurrieron, la gravedad de los hechos, para que no vuelvan a ocurrir hechos, vulneraciones tan graves de los derechos humanos. Y, en tercer lugar, y el tercer objetivo, que también es muy importante para Euskal Herria Bildu, con esta ley las instituciones cumplimos con la obligación que como instituciones tenemos de proteger a los menores, de proteger a las víctimas, de vulneraciones graves de derechos y de reparar el daño ocasionado. Durante muchos años, demasiados años, las instituciones navarras hemos sido ajenas a esta realidad. Durante décadas, las instituciones navarras hemos mirado para otro lado y hemos permitido que se establezcan relatos de negación, ocultamiento, minimización e incluso culpabilización de las víctimas, imponiéndose de esta manera el relato parcial e interesado de la Iglesia Católica, más preocupada por defender sus intereses y sus privilegios que por proteger realmente el interés de las víctimas y de los menores. Por tanto, con esta ley lo que se pretende es dar voz a las víctimas, escuchar su verdad que durante tantos años ha permanecido ocultada y que ha permanecido olvidada. Unas víctimas que no se nos puede olvidar han sido doblemente victimizadas, han sido abusadas, silenciadas e ignoradas. Por tanto, esta ley es un paso importante en la verdad y en el reconocimiento que tan necesario es tanto para las víctimas como para la sociedad, insisto, para establecer mecanismos y garantías para que hechos tan graves como los que hoy estamos tratando no vuelvan a ocurrir. Por eso, a Euskal Herria Bildu nos parece muy importante que hoy vaya a salir adelante esta ley a pesar de los intentos de Navarra Suma por mantener oculta esta realidad. Es evidente que esta ley ha incomodado a Navarra Suma, esto es indudable. Lo vimos primero con las declaraciones airadas de la señora Beltrán, a la que también han hecho referencia algunos portavoces, y lo hemos visto después con el trabajo que han desarrollado en el trámite de enmiendas. Navarra Suma presentó más de 20 enmiendas y todas ellas con el único objetivo que era ampliar el objeto de la ley para incluir a todas las víctimas de abusos sexuales ocurridos en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Ya lo dijimos en comisión, señor Iriarte, y esta mañana lo volvemos a repetir. También equiparar los casos de pederastia en la Iglesia, los abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia Católica con otros casos aislados que se han podido producir en otras instituciones o que se han podido producir en el ámbito familiar, es otra forma de ocultar la realidad. Es otra forma de ocultar la realidad. Es una estrategia para minimizar los hechos y diluir la responsabilidad. Y esto es lo que creemos que pretendía Navarra Suma con la presentación de esta enmienda. Mire, todas las personas presentes en esta Cámara conocemos perfectamente que los abusos producidos en el ámbito de la Iglesia Católica no son hechos aislados. No son hechos aislados. Y que son hechos que son especialmente graves por las propias circunstancias y por el contexto en que se produjeron. Que hace que no sean equiparables a otras situaciones también realmente graves de violencia, de abusos contra menores, que también se han producido en otras instituciones, no lo vamos a negar, que también requieren su reconocimiento y requieren su reparación, pero no son equiparables a la situación que hoy estamos hablando. Por varios motivos. Por la dimensión de los hechos. Por la dimensión de los hechos. Es verdad que no disponemos de momento de datos oficiales, pero todo apunta a que estamos ante un proceso de macrovictimización. En los trabajos científicos elaborados en otros países, el porcentaje de agresores ronda entre el 4 y el 6% del clero. Si extrapolamos estos números, extrapolamos estos datos a la realidad navarra, a la realidad navarra del momento en el que se produjeron los hechos, esto nos puede dar como resultado cientos y cientos de menores víctimas de pederastia. Además, hay que tener en cuenta que se trataba de un proceso de victimización continuada. Es decir, no fue algo que se dio en un momento puntual, sino que se ha reproducido y que se ha mantenido durante muchos años. Y además se ha realizado en múltiples ocasiones y con múltiples víctimas. Por todo esto, lo que nos está dibujando es, como decía, una macrovictimización que no tiene precedentes y que no es equiparable a ninguna otra realidad que hayamos conocido en nuestro territorio. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta, es específico por el contexto en que se produjeron. Las víctimas eran menores de edad. En un contexto de especial vulnerabilidad, las víctimas eran niños, muchos de ellos de una edad muy temprana, mientras que los victimarios eran miembros de la Iglesia Católica, eran personas a quienes las familias habían encargado el cuidado y la educación de estos menores. Incluso en algunos casos eran quienes ejercían su autoridad moral. Y todo esto se producía, además, en un contexto cerrado, muy opaco, en una época en la que la Iglesia tenía un gran poder, disfrutaba de grandes privilegios. Y esto, unido al desinterés de las instituciones públicas, es lo que ha permitido que durante tantos años esta realidad haya permanecido oculta. Por tanto, señor Iriarte, usted el otro día en comisión nos preguntaba qué motivos existen o qué motivos justifican que haya una ley específica para este colectivo. Hay muchos motivos. Hoy le he nombrado varios. Las víctimas, a través de una carta en los medios de comunicación, también le han mencionado varios motivos. Desde luego, es incuestionable, como le decía, que estamos ante una realidad específica que requiere una ley específica para que pueda abordar esta situación en toda su dimensión. Mire, yo le pregunto, siguiendo con la argumentación que usted el otro día desarrolló en el debate de enmiendas en la comisión, ¿ustedes creen que sería necesario tener una ley de protección integral contra la violencia a las mujeres? Tenemos el Código Penal. Tenemos el Código Penal que tipifica todos los delitos de lesiones. ¿Usted cree que es equiparable la violencia contra las mujeres con unas lesiones producidas en una riña en un bar? ¿Cree Navarra Suma que estas violencias son equiparables? Evidentemente no. Evidentemente no, porque no son equiparables. Porque la violencia de género es una violencia estructural. Es una violencia que obedece a unas cuestiones muy específicas. Y por tanto requiere de una ley específica que nos permita abordarla en toda su dimensión. Pues lo mismo estamos hablando con el tema de la violencia de la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Estamos hablando de un colectivo específico. Estamos hablando de un colectivo de unas violaciones muy graves de derechos humanos que se produjeron en un contexto muy específico, que fue una violencia estructural que se ha mantenido silenciada durante muchísimos años y que por tanto requiere de un abordaje integral mediante una ley específica que nos permita abordar estos hechos, estas vulneraciones en toda su intensidad. Por tanto, creemos que el discurso que ustedes hoy han hecho, no sé qué postura va a defender hoy, luego veremos, pero es verdad que la postura que mantuvo en la Comisión nos pareció, bueno, pues que realmente lo único que pretendía era mantener el prestigio de la Iglesia Católica, era defender sus privilegios, diluir la responsabilidad y mantener un relato, señor Iriarte, que ya no se puede mantener porque es evidente que la sociedad ha dado pasos, es evidente que la sociedad quiere conocer la realidad y sobre todo, y lo más importante, queremos establecer mecanismos para evitar que en un futuro no puedan volver a sucederse hechos de esta gravedad. Por tanto, bueno, pues yo voy a concluir ya confiando en que Navarra Suma no haya ejercido de portavoz de la Iglesia Católica, confío en que la Iglesia sí va a saber aprovechar la oportunidad que se le está brindando con la elaboración de esta ley y que va a aprovechar la oportunidad y va a colaborar en la comisión y de esta manera, bueno, pues avanzar en contribuir a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Como decía, una verdad, una justicia y una reparación que llega tarde, pero por lo menos llegará. Es que recaso.